ahora si amigos, fichón amigos, fichón muy bien amigos primero grabado amigos estamos creo en la última pesca de december en los ríos amigos estoy usando este mes vamos a ver si si se animó otro amigos vamos amigos, hay que tirar los asientos amigos, como siempre les digo y movelo despacito ahorita, ya está pasando la temporada en los ríos amigos, ahorita vamos a venir, vamos a empezar a darle en los lagos ahí está, miren amigos empezamos a darle en los lagos amigos está pequeño miren amigos está pequeño miren vamos a ponerle la cinta amigos, porque por aquí en el game warden ya y no hay que llevarnos pescaditos de al agua menos, miren 10 tiene ese, lo vamos a liberar amigos ya está de la medida, pero liberado miren porque necesitamos llevar de 11 llevamos nosotros amigos 10 también de 11, todos están de 10 liberalo también este ya tiene ese no, ese sí miren cuánto tiene ese como 12 ese sí está en chancleta no jajaja oh no 13 tiene ese 13 13 ahí está mi güey pues por eso hay que tener una cinta siempre amigos para asegurarnos amigos y evitarte un ticket de del game warden amigos no vale la pena pagar 125 dólares por un pescado amigos sale mejor irse a comprar allá a la fiesta amigos con 125 amigos compran bastante ahí en la fiesta así que siempre anden la licencia y una cinta para medir amigos para asegurarnos yo amigos de 10 casi no me lo llevo porque me gusta llevarme a 11 en adelante así ya que estén grandes ya amigos pero que apenas den la medida ahí el gran guardia de otra medida ahí nos nos dio un ticket mira mambra ya se ve que andan en la orillita mira vamos a seguir amigos fichón amigos fichón me voy bro ahí traje el nudo ahí mira fichón amigos si esta bueno esta bueno esta bueno otra masa la lista amigos como quiera lo vamos a medir que no no hay que tener este no hay que confiar no hay que confiar pero no si esto ya dame ah este otro más amigos miren ya es el segundo bueno miren vamos a seguir amigos ahí 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 anda mamá mira como están mordiendo ahí hay que medirlo hay que medirlo hay que medirlo todo el nudo ahí en el ahí están amigos miren amigos ahí están amigos no se rebustese miren amigos chancleta chancleta amigos ahí está miren otro más amigos hay que asegurarnos también amigos miren que no sea híbrido casi las rayas del híbrido si son miren casi casi Porque este es el papá de los híbridos Amigos De un híbrido y un striper va sacan los No de un Y un sembes perdón amigos y un striper va sacan los Los híbridos amigos Hay que tener cuidado Con eso también Esta ya tiene más Esta ya tiene Esta 10 no? 12 Si tiene más 11 Perfecto Ahí está otro más a la lista amigos Vamos a seguir dándole aquí Aquí están amigos Aquí nos quedamos Ya agarramos Te voy a hacer un video corto Para todos mis amigos Suscriptores y no suscriptores Y seguimos amigos En la lucha Saludos para todos Allá amigos Los que van a ver este video Prácticamente casi va a venir siendo El último video aquí Quizás amigos Porque ya los vamos a A ir al Al lago allá Con la lanchita Allá amigos A buscar las crappies ya Vamos a ver si salió otro Amigos Ahí andan Esta pocita Está bonita Para ellos Está corrientadita A ellos les gusta La corrientadilla Aquí anda un nodito En el hilo ¿Eh? Sí Si te pegó Ahí están ahí Ahí están bro Vamos allá Fichón amigos Fichón Grande Miren amigos Muy grande este Wow Jesus Christ Miren amigos Que tremendo Sembes Tremendo Sembes Amigos Grandísimo Amigos Grande Vamos a seguirle Amigos Ahí Ya tenemos La fritadita Amigos En cambio Una carnada Nueva Y ya le pegué A ese Vamos a seguir A ver si sale Otro Amigos Fichón Amigos Fichón Amigos Oh yeah Chancleta Miren amigos Chancleta Amigos Otro Miren amigos A la lista Por ahí Mirá Más Creo que va a ser un video corto amigos Como les digo Voy a poner otro que venimos a hacer ahí con mi hermano amigos Va a bastar el que van a ver antes que este Y a este creo va a ser el último amigos Vamos a darles Vamos a dar en paz quizá lo hacemos Solo que vengan a hacer un caldo Tal vez Tal vez así Que fuerte me picó Pato Híjole Mín Que fuerte Pico ese Mín Perfecto Amigos Otro más Miren que bonito Ojalá este ve Wow Amigos Otro más Miren a la lista Sigue andando Ahí está el pelucao que acabo de sacar Miren amigos Que miren que no es el mismo Tengo otro más Miren amigos Miren Que buen pescado A mi hermano Están yendo amigos Miren Que bueno Estamos agarrando ahora amigos Puro buen pescado amigo Puro grande Quiero decir Puro grande Estamos sacando amigo Puro grande amigos Sacamos los primeros chicos Como les dije Pero vieron que los liberamos amigos Es mejor liberarlos amigos Arriesgarse Como les digo Que les den un ticket Por un pescado No vale la pena Así seguimos aquí amigos Allá andan amigos Como que se suma Miren Lo trajimos despacito De ahí amigos A veces nos enganchamos A veces pico Y pico Miren amigos Wow Que Jeje Como le pegó Me Pichón amigos Otro más Está bueno esto amigos Miren Oh Miren Ahí quedó Miren Te voy a tirar de nuevo Se fue amigos No lo pegué yo Cuando dejé la caña Allá abajo Oh Man Mira Me pató otra vez Me pasó lo mismo Jesus No cuando dejé la caña abajo Man La levanté Ahí mordió No pues si Ya vas a agarrar así Miren amigos Esto es lo que pasa Aquí en la pesca Se me hizo el mismo El mini nudo Aquí Ahí me vas a agarrar Man Me vas a agarrar Ahí está el anzuelo Miren el mini nudo Que se me hizo amigo Siempre lo logro desenredar Pero vamos a ver ahora Si Si se puede Lo voy a desenredar Amigo Ya hay bastante Mira Pegado amigos Solo cayó ahí Miren Y ya amigos Otro más Está pequeñón Miren Vamos a liberar Este amigos De pequeño No me llevo Amigos Nada Como les digo Ni de 10 Miren Dios Ni de la 10 Me lo llevo Tiene que ser De 11 En adelante Vamos a ver Si sale otro Amigos Vamos a ver Che que andan Va Ahí está Pudieron ver Ya salió Para el guiso Para la sopa Gracias amigos Miren amigos miren que bonito le pegó a este amigo que bonito miren amigos ahí está miren otro más amigos ahí está otro más amigos son las listas de guaybas amigos vamos a ver amigos a ver si salió otro amigo pego una lice a mi brother que será mam te jala duro es de carpa o de guaybas mira como te jala aflojarle un poquito el carrete no manche que será eso es una carpa aflojarle más al carrete ahí está trabajando ahí está trabajando esa es carpa las carpas que no te llegue ahí el aval ven de aquí aquí sacala si es carpa es una carapota era se destrabó la cara ya 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 si a la mata dando amigo sigue la mata dando eso es feo vamos a ver está grande va vamos a ver si le regalamos uno al amigo ahí ahí viene más gente vamos a ver mañana en la tarde vamos a ir allá viene otro bro este está pequeño, este lo voy a liberar lo voy a liberar para el otro año, me gusta agarrar los grandes, estos chicos no me gusta llevármelo ¿cuándo fue ese partido? bien amigos, amigos de la pesca quiero agradecerles a todos los que ven los videos muchas gracias amigos muchas gracias creo que hasta aquí vamos a llegar amigos ya con este día de pesca como les estaba diciendo vamos a empezar a buscar las crapis allá en el lago con la lancha aunque la tenemos un poco mal la lancha pero vamos a ver amigos así es que que nos veamos amigos estamos pendientes ahí de la pesca vayan a pescar gracias a todos los que vengan a pescar